Del estado de Durango Con gusto vengo a cantar Estos versos que compuse Para mi tierra natal De San Juan de Guadalupe Tierra valiente y cava Es tu suelo tan caliente Como la sangre en mis venas Tus hombres son de calor Las mujeres no se quedan Nos armamos de valor Si alguien come en esta tierra Esas ferias de diciembre Las alegramos danzando Como teñando su ator Amanecemos tomando El vino nunca termina Porque aquí lo procesamos Y con esta me voy Hasta mi santo niño Durango compa Y que de miedo ligeros Los ejidos del Zacate Esas coste y esquiveles Santo niño y la babaca San Antonio de Morelos A San Juan de Guadalupe Nosotros pertenecemos Por el cerro del Pichagua Ahí se encuentra la escalera Siete Zacate y el pavo Juanupito y agua nueva San Isidro y la planilla ¿Y Simón dónde te quedas? Al oído del coñote Me voy a ver a mi amada A San Juan de Guadalupe A pasearla por sus plazas Y a dar gracias a la Virgen De haber nacido en su casa